Carne de madre, en el núcleo de la tierra grita un gigante ofendido, un cíclope furibundo que exige respeto mutuo. Agredido sin piedad devuelve el golpe, ya herido, y se desatan tormentas y sangre ardiendo en su piel, corre arrasando lo vivo, sabe el ser de su poder. No descansan quienes piensan ni se derrotan en lucha, en un camino de dudas quien ve una luz va a cogerla, la lucha en el interior, donde la batalla es cruda, donde dirimen las dudas las verdades que se gestan, donde un volcán interior vomita su lava y quema. La tierra herida se encrespa, la razón sin tregua tiembla y tormentas interiores abren gigantescas grietas. La agresión viene de fuera, pero se lucha por dentro y no existe compasión para infligir más dolor. No descansa el agresor, por fuera se oye el estruendo. Hay cadenas que romper y grilletes que soltar, hay morodazas que rajar y bridas que desatar. No hay rique que frene al mar cuando de iras se llena, ni los vómitos de fuego se detienen de un volcán. Miedo y pena por igual se siente al gritar la tierra. Sólo el respeto es capaz de vencer la lucha eterna, sólo el amor a la tierra puede sus fauces cerrar. No hay monstruos que derrotar, pues el enemigo está en nuestro propio interior. Elevado su tallo al sol, haya luz u oscuridad, que quien calle alce la voz. La tierra sin pausa brama herida de mortandad, y es su grito de dolor un aviso a quien la pisa. Las entrañas abrirá para embullir al traidor que agrede sus carnes vivas, carne de madre que mima si sólo recibe amor.